¿Qué resultados de la paritaria con el gobierno? Bueno, ayer tuvimos un nuevo ofrecimiento que no superó las expectativas del sindicato, del 25 se ha pasado al 28%, si bien es un avance, hay un compromiso de corregir ese ofrecimiento en cuanto al porcentaje y también a lo que tiene que ver en el impacto igualitario hacia los distintos cargos y el mejoramiento de los puntos a un 40%, que es lo que veníamos sosteniendo y llevando adelante desde el año pasado en el nomenclador docente, por lo menos entendíamos que debíamos llevar a la expectativa del piso que planteamos nosotros del 30%, no se ha llegado con la expectativa del 40% que venimos sosteniendo. Ahora hay también una discusión a nivel nacional que hoy se retoma con que eso va a contribuir a fortalecer, entendemos desde el sindicato la propuesta salarial en cuanto a la incorporación de 500 pesos más a los distintos cargos de incentivo docente y otro tramo también en el mes de julio que sería la propuesta del gobierno de Macri en cuanto al incremento que nos parece lo valioso y positivo de lo que se pudo afirmar ayer, que si hay un incremento superior en la paritaria nacional, inmediatamente rediscutir los salarios como que los incrementos de aportes de índole nacional, tanto incentivo como alguna otra suma fija, va a ir por fuera de esta propuesta. Esperemos que así se pueda llegar al día 22 y así lo manifestamos, que queremos una propuesta que vaya de enero a junio, que incorpore el nomenclador docente y que definitivamente sea evaluable para el conjunto de los trabajadores para recuperar la pérdida de poder adquisitivo y que definitivamente el día 22 en la paritaria estén en sus parámetros para ofrecerle a los compañeros para el 23 y 24 de febrero en las asambleas, ya que convocamos a un congreso para el día 25 en Villas Regina, donde vamos a estar de alguna manera evaluando toda esta situación a nivel nacional, a nivel provincial. Habida cuenta que el día 26 hay un congreso a nivel nacional donde se va a poner en discusión el día 25 si empiezan las clases, el día 29 es Río Negro y el día 26 si empiezan las clases a nivel nacional, que entendemos de que todavía están, digamos, prematuras las propuestas salariales. Esperemos que la última semana ya previa al inicio de clases se pueda avanzar mucho mejor para contemplar los requerimientos de los trabajadores de la educación. ¿Con este ofrecimiento del 28% no empezarían las clases? Para nosotros no empezarían las clases porque no está llegando ni al piso, ni al límite que hemos establecido como congreso, será el conjunto de los compañeros posterior al 22 que evalúen si estamos cerca o no y en función de eso poner a consideración lo que está pasando también a nivel nacional, los parámetros, el índice de precios, la cuestión de la inflación, la pérdida de poder exitivo, que va a ser materia de profundo análisis, más allá de la cuestión también ideológica que nos atraviesa con las medidas que va implementando el gobierno nacional que hasta ahora es contraria a los trabajadores. ¿Están dadas las condiciones para una medida de fuerza por parte de los maestros? Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido, por eso hemos sugerido en las distintas seccionales hacer asambleas informativas, empezar a discutir con los compañeros, a charlar estas temáticas, teniendo en cuenta que a partir del día 15 ya todos los compañeros docentes están en las escuelas para ir analizando y que el conjunto defina si mayoritariamente, digamos así, se define, que entendemos que hay una situación compleja, no queremos perder los avances que hemos tenido tanto en lo salarial como políticas educativas y los logros que hemos tenido, acabamos de avanzar prácticamente más de mil compañeros han titulizado en este tramo, que el contraste que tuvimos a nivel nacional donde se pedía la estabilidad laboral, muchas provincias lo pedían, que esté presente en la paritaria nacional, nosotros en la paritaria provincial pudimos avanzar en la estabilidad laboral, que es parte de eso, concursos supervisores, también la titulización de IDONIO, la estabilidad de los TICS, es una política que venimos sosteniendo como sindicato y así venimos exigiendo que se cumplan las normativas ante el Ministerio de la Provincia. Gracias por ver el video.